Hola amigos, fue un tipo inflexible, testarudo y cruel. Se caracterizaba por su venalidad, su violencia, sus robos, sus asaltos, su conducta abusiva, sus frecuentes ejecuciones de prisioneros que no habían sido juzgados y su ferocidad sin límite, considerado por unos como asesino y por otros como santo, y que ha pasado a la historia por haber sido quien ordenó la persecución de Jesús de Nazaret. Hoy, déjame que te cuente quién fue Poncio Pilato. Ni Julio César, ni Augusto, ni Nerón. La figura del imperio romano más evocada en la historia es la de Poncio Pilato. Poncio Pilato, conocido también como Poncio Pilatos, fue el quinto prefecto de la provincia romana de Judea, designado por el emperador Tiberio entre los años 26 y 36 después de Cristo. La provincia romana de Judea había sido creada en el año sexto después de Cristo por el emperador romano Augusto, quien gobernó del año 27 antes de Cristo al año 36 después de Cristo. Fuentes literarias Nuestras fuentes literarias para Poncio Pilato incluyen al filósofo judío Filón de Alejandría, nacido en Alejandría, provincia romana de Egipto, en el año 20 antes de Cristo. Los relatos de los cuatro evangelios Mateo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el historiador judío Flavio Josefo, nacido en Roma en el año 36 después de Cristo. Filón de Alejandría fue parte de una delegación enviada por Canígula ante los alejandrinos y la comunidad judía. Tanto Filón de Alejandría como Flavio Josefo describen a Poncio Pilato como un hombre inflexible, testarudo y de disposición cruel. Filón de Alejandría señala incluso que Poncio Pilato se caracterizaba por su penalidad, su violencia, sus robos, sus asaltos, su conducta abusiva, sus frecuentes ejecuciones de prisioneros que no habían sido juzgados y su ferocidad sin límite. José Antonio Pagola, vicario general del obispo de San Sebastián, España, estima que Poncio Pilato fue un gobernador que no dudaba en recurrir a métodos brutales y expeditivos para resolver los conflictos. Su vida. No se sabe con seguridad ni dónde nació ni cómo fue su vida antes de llegar a la provincia romana de Judea. El periodista italiano Vittorio Messori señala que era de la noble familia de los Poncios, originaria probablemente del territorio San Nita, próximo a Benevento, Italia. Pertenecía al orden ecuestre, no a la clase senatorial más aristocrática, por lo que a ojos de sus superiores, según el teólogo José Antonio Pagola, era un hombre obligado a hacer carrera. Las labores del prefecto romano. El emperador romano Iberio le nombró a Poncio Pilato prefecto de las provincias romanas de Judea, Samaria e Igumea, aunque Poncio Pilato es conocido sobre todo por su desempeño en la localidad de Judea. Fue procurador romano durante diez años y al asumir su cargo, sucedió a Valerio Grato. Un poco de historia. Protegido por Cejano, Lucio Helio Cejano, un favorito del emperador Tiberio, Poncio Pilato acabó granjeándose la enemistad de los judíos en la Palestina ocupada por los romanos. Pilato permitió a las legiones de Judea instalar escudos móviles con inscripciones honrando al emperador. Algunos judíos vieron esto como una violación a su ley contra las imágenes, insultando sus sensibilidades religiosas y se presentaron ante Pilato en el anfiteatro de la ciudad de Cesárea, amenazando con una revuelta y manifestándose dispuestos a morir en su protesta en contra de la ofensa. El historiador judío Flavio Josepo cuenta la misma historia refiriéndose a los Cigna, emblemas en los escudos. Pilón de Alejandría informa que las autoridades judías enviaron una carta al emperador Tiberio y que Tiberio respondió, reprochándole y reprimiéndole mil veces por su última osadía y diciéndole que quitara inmediatamente los escudos y los hiciera llevar de la capital a la ciudad de Cesárea para ser consagrados en el templo de Augusto. De esta manera, tanto el honor del emperador Tiberio y la política tradicional con respecto a Jerusalén fueron igualmente preservados. Poncio Pilato se echó para atrás y retiró las imágenes. Ambos, Pilón de Alejandría y Flavio Josepo, informan que Poncio Pilato tomó dinero del tesoro del templo para construir un acueducto de 80 kilómetros de largo. Poncio Pilato tenía poder de un juez supremo, lo que significaba ostentaba la autoridad exclusiva para ordenar la ejecución de un criminal. Como prefecto de la Judea romana, Pilato estaba subordinado al legado romano en Siria. Residía en la costa, en Cesárea Marítima, a unos 100 kilómetros de Jerusalén, donde contaba con cerca de 3.000 soldados. En las ocasiones en que tenía que estar en Jerusalén, utilizaba el complejo palaciego construido por Herodes el Grande como su pretorio o cuartel general. Evidencia arqueológica indica dos posibles lugares en Jerusalén como el pretorio, la fortaleza Antonia y el palacio de Herodes. ¿Por qué Pilato juzgó a Jesús? Pilato recibió a Jesús aquella víspera de la Pascua del año 784 de la fundación de Roma. El Sanedrín, la asamblea judía de ancianos y sacerdotes, acusó a Jesús de herejía, violando la ley del sábado y proclamándose falsamente a sí mismo como el Mesías judío. El Evangelio según Marcos dice Y enseguida, por la mañana, los principales sacerdotes celebraron una consulta con los ancianos, los escribas y todo el concilio y ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Según los evangelios, por mucho que el Sanedrín pudiese condenar a penas de muerte, no podría ejecutarlas al ser las mismas de exclusiva competencia de Roma. El verdadero juicio lo harían los romanos. Y así fue como Jesús llegaría por fin ante Poncio Pilato. Jesús fue tratado como lo hacían los romanos con todos los rebeldes a su autoridad. Juicio sumarísimo y a crucificarle. Jesús no se presenta ante Pilato como rey de los judíos. De hecho, nunca dijo ser el Mesías. Según el Evangelio de Marcos, el juicio se convirtió en un plebiscito y el pueblo judío exigió la crucifixión. Y según el Evangelio de Lucas, Pilato declara expresamente la inocencia de Jesús. Ningún delito he hallado en él de esos que les acusáis. Según el Evangelio de Juan, por tres veces intenta Pilato salvar a Jesús. Pilato se declara incompetente y se inhibe en favor del soberano judío Herodes Antipas, que casualmente se encuentra en Jerusalén para pasar la Pascua. Pero tampoco el rey Antipas encuentra ningún delito en Jesús y lo devuelve a Pilato. Según el Evangelio de Lucas, Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados, juntamente con el pueblo, les dijo, «Vosotros me habéis presentado este hombre como alborotador del pueblo, y he aquí que, habiéndole yo interrogado en presencia vuestra, ningún delito he hallado en él de esos que le acusáis. Pero tampoco Herodes, puesto que os remití a él, y por el hecho se ve que no le juzgó digno de muerte. Lucas, capítulo 23, versículo del 13 al 15. Pero aún así, el pueblo judío siguió pidiendo su ejecución. Para más dramatismo llegó Barrabás, cuando Pilato, en su afán por salvar a Jesús, teniendo en su poder a un criminal llamado Barrabás, pendiente de ser ejecutado, lo presenta al pueblo en la creencia de que si se les da a escoger entre los dos, el pueblo preferirá perdonar a Jesús, pero se equivoca y el pueblo prefiere la libertad de Barrabás. Según el evangelio de Juan, Pilato advierte a los judíos que, puesto que andan empeñados en matar a Jesús, tendrán que hacerlo al modo de los romanos. Tomadle allá vosotros y crucificadle, que yo no hallo en él crimen. Según el evangelio de Mateo, y viendo Pilato, que nada adelantaba, ordenó traer agua y se lavó las manos a la vista del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá os lo veáis vosotros. Mateo, capítulo 27, versículo 24. Finalmente, según el evangelio de Marcos, Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Comienzo del final de Pilato. Hacia el año 35, después de Cristo, también reprimió con violencia a los samaritanos en el monte Garicín o monte Gericín y ejecutó a sus dirigentes, acción por la que Vitelio, legado de Siria, lo destituyó y le ordenó que volviera a Roma para dar cuenta al emperador Tiberio. Cuando llegó, en la primavera del año 37, Tiberio había muerto no hacía mucho. Entre las décadas de los años 20 después de Cristo y el 60 después de Cristo, las relaciones entre los judíos y los gentiles se deterioraron en algunas ciudades. Una serie de magistrados corruptos contribuyeron a la eventual gran revuelta judía del año 66 después de Cristo contra Roma, liderada por un grupo conocido como los Celotas. Leyendas sobre el final de Poncio Pilato. No se sabe con seguridad cómo y dónde murió Poncio Pilato. Una leyenda cuenta que Pilato se mató con su propio cuchillo y su cuerpo fue después atado a una rueda de molino y arrojado al río Tiber, pero se perturbaron las aguas por lo que fue llevado a Viene, Francia y hundido en el río Ródano. Como volvió a ocurrir lo mismo, se llevó hasta un lago de una montaña cercana a Lucerna, Suiza, aún hoy llamada Pilato. Juan Chapa, profesor de teología de la Universidad de Navarra, indica que según una tradición recogida por Eusebio, Eusebio de Cesárea, primer obispo de Cesárea de Palestina, cayó en desgracia bajo el imperio de Calígula y acabó suicidándose. Otros creen que Poncio Pilato fue cesado y desterrado a la Galia donde murió. ¿Poncio Pilato, Santo? Tertuliano y Justino Mártir hablan de unas actas hoy desaparecidas sobre el juicio y la crucifixión de Jesús que supuestamente Pilato envió al emperador Tiberio y que dio pie a la creencia de que el gobernador de Judea acabó convirtiéndose al cristianismo como también lo haría su mujer Claudia Prócula, la misma que según San Mateo le advirtió No te metas con ese justo porque hoy he sufrido en sueños por su causa. Mateo, capítulo 27, versículo 19. A Prócula se la venera como santa en la iglesia ortodoxa griega y en la etíope. Más sorprendente resulta comprobar que el mismo Poncio Pilato que tuvo en sus manos la vida y la muerte de Jesús es considerado santo por la iglesia ortodoxa griega, la iglesia etíope monofisita y la iglesia copta egipcia. Algunos textos apócrifos le llegan a asignar incluso un final de Martín. Pruebas arqueológicas que prueban su vida. Una piedra del anfiteatro de Cesárea hallada en 1961 por arqueólogos italianos con una dedicatoria de Pilato al emperador Tiberio confirmó el cargo de prefecto de este personaje histórico del que ya daba cuenta Tácito en los Anales así como Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan si quieren conocer más historias coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.